...y representantes de los sindicatos por asistir aquí a informarse y luchar y exponer sus motivos para la dignidad de los transportistas del Estado de Quintana Roo. Yo le quiero felicitar a Jorge Pérez Pérez porque sacó un reglamento este mes, después de tres años de la creación del Instituto, en el que en teoría se les da facultades a los delegados de los distintos municipios a ejercer las facultades administrativas que les toca por derecho. Eso es en teoría. En teoría todos los delegados podrían calificar multas, podrían realizar altas, podrían también... Hay otro punto que hacen... Hay otro trámite, son las altas y las calificaciones de las multas. Esas son sus facultades en base al reglamento que presentó el 4 de septiembre o el 14 de septiembre, si bien lo recuerdo. Pero la realidad es muy triste porque tengo entendido que sólo Chetumal puede calificar esas multas. Y que sólo Chetumal puede dar las altas. Esto es lo que tengo entendido por varias personas que se han acercado Yo lo que quiero saber, señor director del Instituto, es si usted va a respetar las facultades de los delegados municipales y le pido encarecidamente que por favor así lo haga y nos informa en este momento, y más que está esto grabándose y transmitiéndose en vivo, porque centralizar el poder de un instituto encarece la vida de los transportistas. Hay familias que son beneficiadas de un taxi o de una van. Y el hecho de centralizar este poder de movilidad a Chetumal implica mucho tiempo porque tengo entendido, tengo conocimiento de multas que llevan un mes y no se las han calificado porque Chetumal. Entonces, si tenemos delegados, yo pido que se respeten sus facultades. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Julio Montenegro. Yo le confirmo aquí que esta descentralización de actividad ya lo manejan todos mis delegados. Ya lo están haciendo. Antes lo tenía yo que concentrar porque no teníamos ciertas facultades. Como en su momento, cuando nació el instituto, yo tenía que firmar altas y bajas. Entonces, me daba la madrugada y yo lo digo con mucho orgullo. Nos entregamos en plena faena. Les consta a muchos de los secretarios generales que están aquí que me agarraba las madrugadas en Cancún, en Tulum, firmando ahí cajas y cajas de documentos, porque no teníamos la facultad de delegar estas firmas y lo estamos haciendo. Mi idea no es concentrar funciones en Chetumal. Ya lo están haciendo precisamente en esto y en todas las actividades, las altas y bajas. Ya tengo los números de cómo el porcentaje menor, el 10% de todas las actividades que se realizan son en Chetumal. La gran mayoría de ahí tengo los porcentajes de los trámites altas, bajas, etcétera, donde tenemos ahí unos cuadros que seguramente, si a alguien le interesa, pues los tengo yo aquí en la carpeta. Pero yo me comprometo, si es que esto estuviera sucediendo, de que en alguna se haya retrasado porque las mandan a Chetumal. Si las mandan a Chetumal es a lo mejor por un caso de litigio, de alguna cosa compleja, pero no tiene por qué mandarse a Chetumal. Lo mismo que haría yo de manejar, la manejan los delegados. Entonces, yo me comprometo a que esto, si es que se presentó alguna vez o se llegara a presentar por allí, agilizarlo, si es que por alguna razón llegaran a Chetumal. Me comprometo públicamente con usted. Sin embargo, yo me quedo tranquilo con que usted se comprometa en frente de todos los quintanarruenses y los representantes y le doy un aplauso por su compromiso. Gracias.